Tendría que hacerlo, pero con este resultado Ángel, no sé. Tiene que seguir escrupulosamente las reglas. Esta es una última jornada, ha de hacerlo. El balón a las manos de René. Estamos ya en el minuto 90 de partido. La pelota para Jaime. Buena lucha de Jaime, que se marchó con calidad después. Jaime, el pase atrás, no va a llegar el remate de Ángel. Y el balón. Que puedan en este tiempo que queda. Queda muy poquito de partido. De momento hay reparto de puntos. Jaime, se marcha de Nagore. Centra Jaime, sale Leo Franco. Fundamental en el Real Zaragoza. Lo he visto meter ya algún gol así de cabeza. Y el propio Vallejo también va muy bien. Ya va Jaime, el balón es bueno. El balón se marcha fuera. Vallejo fue el que tuvo la oportunidad. El buen centro desde la izquierda. Porque sumen los centrales a buscar el remate de cabeza. Y allá va el golpeo. Preparado Jaime. El centro de Jaime. Muy bueno hacia el área. El remate fuera. El remate de cabeza que se marchó desviado de Ángel. La oportunidad para el Real. Pues va a sacar el centro Jaime. El balón hacia el área. Templado el remate fuera. Pasó muy cerca ese balón. El pase de Jaime también fue magnífico. Y de falta Dubarbier. No pita nada el colegiado. Tampoco el asistente. Le van a quedar ahí Jaime. Jaime con Dubarbier. Le deja la salida por la derecha. El centro con la derecha. Ángel que remata. ¡Qué golazo conmigo! ¡Qué golazo conmigo! ¡Con Real y para roja! Allá va Jaime. El disparo. ¡Qué paradón! De Casto. Sensacional la parada de Casto. Se balón y va dentro de la escuadra. Todo el tiempo. Empate a dos en el marcador en la Roma. Lo intenta Jaime. Jaime con Dubarbier. Se vira hacia el centro Jaime. Falta de corona. Falta favorable al Real. Zaragoza. Sergio peligrosa. Sí, porque ya antes vimos cómo... Fenomenal parada evitar el gol. Toda la Unión Deportiva de Almería en su área. Allá va Jaime con la izquierda. El balón cerrado. ¡Qué paradón de Casto! ¡Qué paradón de Casto que ha salvado a su equipo! Hablar con los compañeros de Radio Castilla. La Mancha esa misma semana. Y se preguntaban que por qué le pasaba lo que le pasaba a Albacete. Yo decía que jugaba muy bien. ¡Viene arriba! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Jaime Romero, gol! ¡Ah, ruido Galarreta que mete la pelota arriba! Buscando el espacio. La pelota arriba. Corre Jaime. Jaime va a llegar. Se quedó a medias hora. ¡Munir! ¡El balón Borja! ¡Madre mía! ¡Nómero derecho! Juega otra vez la bola. Viene Jaime Romero. Jaime Romero delante de Isidoro. Ahora por fuera. Jaime Romero... ¡Durca fuera! Es increíble. ¿Quién ha dado el pase a Jaime Romero? ¡Vaya pase! ¡Vaya balón para Borja! Ahora ahí fuera de juego. Arranconca por propio. Ahí está Borja, Borja, cede el balón, mire de Jaime Romero, gol, 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 gol. ¡Qué bien! ¡Jú, a vissapassés! ¡Ez is Remek! ¡Uh, meccora egyelítés y lehetőség volt! ¡Mira el efecto por el viento, eh! ¡Miren la red cómo se mueve! ¡Ahí viene! ¡Y el banderín al fondo! ¡Jaime Romero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Vamos, Jaime! ¡Buen control! ¡Buen control! ¡Qué jugadón! ¡Borja! ¡Sigue Borja! ¡Corner! ¡Increíble! ¡Salida a trombas del Zaragoza! ¡Vamos a Zaragoza para intentar robar! ¡Veja Matilla! ¡No llega Diogo! ¡Qué bien Mario! ¡Mario que se anticipa! ¡Toca ese balón! ¡Va a tener la última del Zaragoza! ¡Puede ser esta! ¡Se pasa entre líneas que no llega! ¡Va a recuperarlo sin embargo de nuevo! ¡Jaime Romero! ¡Tiene el apoyo de Diego Rico! ¡Jaime Romero que mete el centro! ¡El segundo palo! ¡El remoto! ¡Uy! ¡Qué parada de Adán! ¡Qué parada! Adán acaba de salvar el partido para su equipo ¡Vaya parada de Adán! ¡Sensacional! ¡Ha parado el 3-2! Recupera la pelota Juanpe Juanpe para Saúl Saúl en el costado presionado por Tato Juega por dentro Viene Mario para recuperar para el Real Zaragoza Juega para Tierno Tierno de primeras Que bien está jugando el Real Zaragoza Como la saca Balón para Jaime Romero Juega para Borja Borja se le queda muy retrasada Se da Romero delante ¡Romero! ¡Gol! 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 Consigue Mete el balón arriba La carrera de Jaime Ahí están corriendo todos Viene Eldin Jaime por dentro Saboril quiere cerrarlo Balón para Jaime Jaime Romero Jaime Romero quiebra Puede chutar ¡Gol! 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 Y descanso también a la liga delante Se está contagiando esto Le gané su 1 Tenerife 0 en Butarque Levanta la pelota Eldin La quiere bajar Jaime Romero Espera la llegada ahí Se la va a dar a su compañero ¡Lolo! ¡Lo atrapó! Dentro de Jaime Romero Muy bueno el rebote Que no llegó por Pupu Pero qué ocasión ha tenido el Castilla Para empatar el partido Tiempo de jornada 10 minutos Estamos aquí en el 35 Lo intenta el Castilla Quiere intentar marcar Para empatar el partido Molinero que aguanta Ahí la impulsión No puede marcharse Jaime Romero Es que Molinero es un jugador muy experimentado Difícil, falta Para Jaime Romero Consiguió robarle de nuevo su balón Que bueno la mano y obra Dentro del área El pase atrás de Tomás El disparo flojo Eddy, qué listo estuvo Eddy Wellington, espera Es que fíjate Todos están llegando ahora Los últimos minutos Sin extremo y los goles Y aquí Cabrera que lo tiene de cabeza Con ese remate Que se marcha afuera Las palmas que entrarían Play-off Saca del mismo Toca desde atrás Kini Pelota para Lucas Vázquez El capitán del conjunto blanco Juega la pelota Para la izquierda El cambio de frente Le sale bien para Jaime Romero Que la mató de lujo Ahí viene Jaime Romero El 20 del Real Madrid Juega la pelota Juega la pelota para nobleja Caído Jaime Romero Falta Ojo a la estrategia Que el Real Madrid Castilla Está sacando Buenos resultados Del balón parado Toca Regalón Para Gafur Gafur Delante ahora De William José Viene José Rodríguez Miguel Corta la pelota Pero llega ahora A aguantar la pedraza Recomendó a Jaime Romero Sale en el 4 para 4 Viene Agufa Ojo ahí Cualquiera de los dos Le responde Viene el palo holgado Despeja cada Frera Hay una novedad Fíjate la segunda parte Alguien está con guantes Debe arreciar el frío En los pajaritos William José Bueno es habitual Verlo jugar con guantes Hay un poco perfil Diego Costa también ¿No? Baja corta Guantes en las manos Ahí está ¿Te has comido en casa de tu tía? ¿Te parece poco? Y van este Los nuestros Gracias ¿Más Mario? Luego más Gracias Seguid enviando mensajes A la 3 media Vuelve a ganarse el juego Ha empezado a agarrar Como digo la segunda parte Enseguida hacemos nuestro Sonido sexta La verdad es que Alventosa Ahí va con fuerza Pero yo no sé Si hay algo más O que es algo más Ahí juega la pelota de izquierda Viene Jaime Romero Jaime Romero Contra Lillo Le viene capa Falta de capa Sí, se olvida del balón Le desplaza Y le derriba La falta es muy similar Pero le da Sí Claro La pelota desde la derecha El equipo de Alberto El ex portero de la Red de la Sociedad Juega la pelota de hombre de espalda Para que la ponga desde la derecha Toti que se resbala Buena presión ahora de Jaime Romero Ayuda en defensa Balón para Guzas Le echa encima Mano García Recupera la pelota Tocando Marmas Carell Jaime Romero por dentro Para Julio José Jugando de espalda Viene al desbarque de apoyo Corta la pelota Mano García La pelota Corta Biovide Recupera Mite el cuerpo Orienta La pelota hacia la izquierda Para Raúl García Que patea delante de la presión Ahora de Lucas Vázquez Levanta la pelota Viene a por todas Pero al final se la va a llevar Jaime Romero que pone la moto Y Jaime Romero delante de Biovide Jaime Romero llega Jaime Romero viene a ponerla Sale mordida Ya no sé Queda muerta Le pega a Julio José al aire Despeja la pelota Aguanta el cuero Viene a la mano El balón muy por debajo Pero no Fue totalmente raso Y sorprendente En el Valencia-Villarreal Los dos goles De Javi Fuego Yo creo que No es habitual Debe ser su primer doblete Cuidado que arranca Jaime Romero Tiene por delante también A José Rodríguez Sigue Jaime Romero Quiebra puede chitar Es el disparo Pero se le va cruzado Se le va cruzado La tarde y los domingos también Le mandamos un abrazo fuerte A la gente del blog del altavoz Que nos sigue mucho Marcos Sí, sí Y que son incondicionales Gracias y suerte compañeros Se juega la pelota Prende el palo Lucas Torró arriba Más Mario Recordamos a la gente Que puede votar ya por él Este recreativo de Huelva Y en su casa Ahí está José Lu Abajo Kini Pelea Kini La gana Lucas Vázquez La pelea en la intensidad Desde que está José Manuel Díaz Es completamente distinta Ahí está Julián José Quiere hacer la escalera Lo hace finalmente hacia la izquierda Viene Jaime Romero Jaime Romero ahora Se va Jaime Romero Intenta marchar Se quiere poner el balón Segundo para Lucas Vázquez Arriba Habrá cartulina amarilla Increíble Con Burgui Con Burgui Con De Tomás Y la definición De este último Con la mirada Se entendieron Y con el pase Y el remate Vival llegue al remate Que es lo que ha hecho En todo momento Con Lucas Vázquez Alex Martínez En las situaciones De ocasión manifiesta Y... Por dentro Pide ayuda Paloma para José Rodríguez Tiene espacio La mueve con precisión Y rapidez De Real Madrid Castilla Que bien López Silva Le robó la pelota Se la robó ahora Borja García Recupera para Jaime Romero La pone Jaime Romero Llega Lucas Vázquez Gol, 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 gol. Gol. 2-0 para el Real Madrid Castilla, el equipo de José Manuel Díaz, la controla de Lucas Vazquez, que hoy está especialmente entonado. De espalda la jugada Raúl de Tomás, balón arriba, balón a la izquierda, intenta venirse Jaime Romero, Raúl de Tomás, que taquito le deja ahora a Jaime Romero, arrastra ahí al lateral a Campo Abadal, sale también al encuentro de nuevo, Caballero Fija también al lado de Abel. Y en los centros tiene mucha calidad también en los remates al área, tiene muy buen tiro desde la frontal Marca jugada Jaime Romero, dice que para adentro, la va a poner ahí cerquita el primer palo El remate de Cabrera, atrapa Irureta Ahí hablábamos de la calidad de Jaime El central, juega la pelota, que si lo hizo al final le salió bien, viene Arroa Rea Corta la pelota, mete la cabeza otra vez, hay Burgui, la baja bien arriba otra vez Juanjo le pega a Jaime Romero, llegó a tocar Irureta, saque de esquina Como las cruzas, Jaime Romero, buscando Dani García a la derecha por raza Otra vez jugando por dentro, la fiesta también de fútbol a tres media Con los resultados también de la Liga CB Hablando también de fútbol internacional, los resultados también de la repesca También de la fase decisiva de la parte africana de camino a ese Tiene por delante Cristian Benavente, juega a la derecha, aparece Narváez el colombiano Juega arriba para José Rodríguez, apertura a la izquierda Viene Jaime Romero, Jaime Romero mete el centro con el interior Pierna izquierda, Benavente, llegó a peinar con la cara casi La pelota se va, banda para el Eibar El cuarto Real Zaragoza desde la Romareda Numancia, que ha ganado en esta jornada Zaragoza acabó perdiendo al final, 3-2 Y el domingo a las 6 y cuarto, Real Madrid-Castilla, Deportivo a la vez Ya ha visto como... ...sus pasos menos, había habido un codazo Y ahora mismo hay ese engañón Bueno, es el pico del partido Penota arriba, viene el espacio, ahora Burgui se la deja otra vez a Jaime Romero Jaime Romero le va a poner, balón para Lucas Vázquez Abajo otra vez Cabrero Se la lleva finalmente Burgui Protestan Han escuchado perfectamente a Cabrero diciéndole a Arana para allá Para cerrar un poquito más Ahí viene Jaime Romero ¡El travesaño! Increíble ¡Madre mía! ¡Cómo sonó el zapatazo pierna izquierda! Salçuk Salcanado, uzun mesafe, Hidro Bey, Buye'ya doğru Ey Buye topla buluşamadı Romero pası verdi Hasan Kabrı Amrabat arka direk de, ona doğru Amrabat'a gelmiyor Romero Snyder Para Diego Máez Siqueira Técnico de Siqueira También ahora de Jaime Romero que arranca Se marcha Jaime El apoyo de Siqueira con Gámez Continúa la jugada del Granada Jaime que puede poner el centro La acción al final terminó siendo Máez Con de Acaté Ahí arranca Jaime Se marcha muy bien entre dos Lo que pasa es que sale un poquito trastabillado Sigue Jaime, mete para Higalo Ahí fuera de juego Vamos a buscar Ese mal En los últimos cinco minutos Ojo, el control de Jaime Romero El disparo, Cristian Álvarez En dos tiempos ¿Cómo se lo recrimina? Tenta tocar Munien Presiona al Granada Sobre la salida del Athletic Quiere bajar el balón Fernando Llorente Ha conseguido recuperar la pelota Martín Despeja, atención Javi Martínez Atención al posible disparo Miquel Rico Que se mete en el área Ha sacado la pelota Porque irá Maldita ¡Gracias!